En Bangkok, bajo la fórmula vigilancia más diseño, desarrollan soluciones innovadoras que dan respuesta a nuevas tendencias de consumo, lo que les ha hecho merecedores de varios premios de prestigio. Bangkok es una empresa de diseño creada por una diseñadora industrial y un economista especializado en la vigilancia competitiva y entre los dos hemos hecho un equipo para afrontar nuevos retos dentro del ámbito del diseño. La filosofía de Bangkok, creamos un objeto nuevo que respondía a unos nuevos hábitos, sobre todo en la cultura culinaria. Es decir, observamos que hoy en día todo el mundo come de catering, come solo cuando llega a casa, sin necesidad de esperar al resto de la familia y normalmente comemos en el sofá. Y entonces entendimos que se necesitaba un nuevo objeto para poder cogerlo en la mano y poder comer de pie, tumbado, pero también, aún así, queríamos bajarlo a la mesa. Y de eso surgió un nuevo proyecto que hoy en día es Cookplay y que ahora se ha convertido en una editora de homenaje. Entonces decidimos, de una forma, un poco, lanzarnos a una aventura de la propia comercialización y fabricación del objeto. Los productos Cookplay se aventuran a proponer ideas nuevas de futuro porque entendemos que el día a día cada vez cambia más rápido. Entonces lo que hacemos es estudiar esos hábitos, hacia dónde van a ir y proponer nuevas soluciones. Pero siempre desde un terreno muy funcional, porque creemos que el consumidor hoy en día necesita productos que responden a una necesidad concreta. No es la innovación por la innovación. No es un consumidor banal, es un consumidor muy responsable que trata de que algo que cumple una función enseguida lo asume. Pues nuestros objetivos a corto plazo es volcarnos al 100% con el proyecto Cookplay. Primero desde el ámbito del desarrollo comercial de la marca. Actualmente estamos presentes en más de 13 países, de Londres a Dubái. Una cosa es ser presente y la otra, lograr los volúmenes de venta exigidos. Con lo cual, de una parte, dinamizar la red de ventas. Luego tenemos un proyecto que arranca a principios de julio, que es el desarrollo del mercado mexicano, que va a ser un gran reto. Luego, en el ámbito del desarrollo del producto, presentaremos en septiembre, en la feria Meso Object, dos nuevas líneas de productos, donde esperamos que tenga el mismo éxito que nuestra primera línea. Queremos profesionalizar nuestro sistema de vigilancia competitiva, que creo que con nuestra mayor presencia va a ser uno de los retos organizacionales de nuestra empresa.